Chacha, chicha, hachicha, chaacha, chaicha, chaacha, chaicha ¡Ay bebé qué rico baila usted! ¡Ay bebé qué rico baila usted! ¡Ay bebé qué rico baila usted! ¡Uhh dau y ah dau! Mi cuerpo estoy moviendo Que bien me siento cuando me pongo a bailar Espero que yo vine a disfrutar y a las nenas convencer Y todo el mundo se va a poner uno, dos, tres a bailar Y dice, ay bebé, qué rico, baila usted Movimiento de cultura casi no mueve los pies Ay bebé, qué rico, baila usted Así es, mira como me gusta, así es que bailaré Ay bebé, qué rico, baila usted Meta manos y de palante, así es como es Ay bebé, qué rico, baila usted Usa tu cuerpo y mi cuerpo sutilmente otra vez El ambiente está caliente Qué bien me siento entre mi gente Latino en alma, cuerpo y corazón Traigan el vino y con moderación Beberemos, bailaremos Y quizás hasta el sexo haremos Aquel que se baile haya probado Yo sé que se mueve de lado a lado Coge el ritmo, mueve lo tuyo No te quedes, no, 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 no como un sorullo Yo seguiré, yo no me quitaré Seguiré sudado y agitao para usted Y dice, ay bebé, qué rico, baila usted Movimiento de cintura casi no mueve los pies Ay bebé, qué rico, baila usted Así es, mira como me gusta, así es que bailaré Ay bebé, qué rico, baila usted Mi cuerpo estoy moviendo Mi cuerpo estoy moviendo, qué bien me siento cuando me pongo a bailar Pero yo vine a disfrutar y a las nenas con placer y todo el mundo se va a poner Uno, dos, tres, a bailar y digo Ay bebé, qué rico, baila usted Movimiento de cintura casi no mueve los pies Ay bebé, qué rico, baila usted Así es, mira como me gusta, así es que bailaré Ay bebé, qué rico, baila usted Me da mano, tire pa'lante, así es como es Ay bebé, qué rico, baila usted Gusta tu cuerpo y mi cuerpo útilmente otra vez Si te gusta lo que se hace así Yo quiero que conmigo todo el mundo diga así Me sale mi paso, mi hijo me gusta, así como a usted Me sale mi paso, mi hijo me gusta, así que bailaré Y vengo embalado a decirle a usted que Hey, 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 sudado y agitao Mi cuerpo estoy moviendo, que bien me siento Cuando me pongo a bailar, porque yo vine a disfrutar Y a las nenas con placer y todo el mundo se va a poner Uno, dos, tres, a bailar y digo Ay bebé, qué rico, baila usted 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 Bú, 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 bú Bú, 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 bú